El Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria INTA presentó a las y los productores la tecnología del risobio como una alternativa agroecológica para fertilizar el cultivo del frijol. Durante un día de campo en el Centro de Desarrollo Tecnológico Campos Azules, este evento contó con la participación de productoras y productores de Masaya, Granada, Carazo y Rivas. Este año nosotros llevamos una parcela de observación del uso del risobium combinado con fertilizante 1846-0. La ventaja que nosotros tenemos con este microorganismo es que se reducen los costos de producción haciendo uso del risobium. En análisis económico que hemos hecho, hasta en un 30% se reducen los costos. Este es un producto meramente biológico, se obtiene del suelo mismo porque lo tenemos en el suelo, en la naturaleza. Lo podemos extraer y tenemos ya una producción mucho más sana, mucho más orgánica y agroecológica. El día de hoy estamos dándole a conocer a nuestros productores que pueden disponer de estas tecnologías, del uso del risobium como un inoculante para que ellos puedan aumentar su rendimiento y que iniciemos a reducir la utilización de fertilizantes químicos en nuestras parcelas. De esta manera estamos promoviendo las prácticas agroecológicas en cada uno de nuestros rubros, principalmente el día de hoy que estamos dándolo a conocer primeramente en el rubro frijol. Eso es lo que queremos poner en manos de nuestros productores a partir de este día de campo, liberando esta tecnología. Fue un método que nos ha llegado ahí a los campesinos a favorecerlos un poco, porque con eso que nosotros no podemos tener para comprar el abono adecuado. Con el risodio nosotros ya miramos que hicimos tres parcelitas, a una le echamos risodio, a una le echamos 18.46.0 y a la otra no le echamos nada. Y miramos que la que tenía el risodio, esa es la parcelita, fue un pedazo, pues fueron parcelitas, los dio 16 libras. El otro pedacito los dio 8 libras. Y donde no había nada los dio 3 libras. Entonces nosotros miramos que eso viene a compensar, que los que vamos a gastar 800 pesos, que es cuánto, en abono, pues vamos a gastar menos comparando el risodio y ya miramos que eso es efectivo. Y con el risodio, pues nosotros nos puede salir bien barato, porque en el risodio lo que vamos a gastar era como algunos 400 pesos, por ahí le ponemos por manzana, por manzana. Con el risodio más el quintal de abono nosotros gastaríamos como unos 1.300. Porque el risodio es más barato. Sí, da resultado. Ya lo tenemos comprobado, ya lo probamos nosotros. Mi experiencia con relación al INTA ha sido de gran importancia en lo que son las transferencias de tecnología, porque desde que me inicié como productora, todas las tecnologías que hasta hoy en día como productora me han enriquecido de mucho conocimiento y que a la vez también ponerla en práctica. Me ha servido también para a otros pequeños productores transmitirle mi conocimiento. Considero de que se llevan muy buenas expectativas porque están pensando en bajar costos de producción y que a la vez miran de que los resultados con relación a la producción son muy altos. Esto para mí ha sido de mucha relevancia porque a la vez que he venido a aprender también podría ser de que de futuro podría introducir dentro de mi parcela de producción esta variedad de frijol y con esta alternativa de lo que es el uso de este inoculante. Con el uso de risobion y el cultivo de frijol se trata de buscar las mejores alternativas ecológicas y orgánicas que permitan fomentar en los productores una agricultura sustentable y la reducción de insumos químicos.